Seguimos con las previas de New Japan Blood Wrestling, turno ahora de la segunda noche de Wrestle Kingdom Bienvenidos a una nueva edición de Spanish Upper Cat, aquí estamos una semana más, un nuevo vídeo Hablando de esto que tanto nos gusta, que tanto nos apasiona del wrestling profesional Como siempre antes de nada, recordaros que estéis suscribiendo al canal y dándole a la campanita Para enteraros de cuando subimos nuevo contenido, siguiéndonos en nuestras redes sociales Arroba Upper Cat Spanish en Twitter Y como no, también apoyándonos en esa pestaña de miembros de este solo 0,99 euros al mes Mi nombre es Alex Jiménez, me acompaña Rodrigo Seguimos aquí, un vídeo más, New Japan Pro Wrestling Total New Japan Pro Wrestling Non-Stop Action Nos podríamos llamar esta semana con todo el contenido que estamos haciendo Y lo decíamos en la intro, lo veis en el título, hoy toca la preview de la segunda Que no última noche de Wrestle Kingdom, sí que la última en el Tokyo Dome 5 de Enero, Rodrigo, ¿cómo va ese hype? 24 horas después del grandioso show del 4 de Enero Alejandro, nos ponen aquí este 5 de Enero Y estoy viendo una cartelera así de reojo Y Alejandro, tiene buena pinta Tiene buena pinta, ¿no? Este Wrestle Kingdom 16 en Tokyo Dome Noche 2 Que empieza con un combate clásico, ¿no? Que es esa cuadrangular por el campeonato junior heavyweight de parejas Tenemos por ahí a Robbie Eagles y Tiger Mask Enfrentándose a Rocky Romero y Rishuki Tauchi Tenemos por ahí también al Phantom de Ishimori Una lucha a tres esquinas, no una cuadrangular Ustedes perdónenme Bueno, junior heavyweight en el opener Buenos luchadores, tiempo justito Yo creo que siempre es una buena combinación, la verdad Sí, bueno, es tu opener de tres estrellas y un medio Lo hemos tenido de diferentes variaciones Hemos tenido por ahí a Roppongi Vice Hemos tenido por ahí a los best friends Hemos tenido por ahí a John Bucks Hemos tenido por ahí al bueno de Kyle O'Reilly Y Bobby Fish, Rydragon Hemos tenido de todo Y esto simplemente es una integración Es un poco esa sensación de decir Bueno, esta es la división junior en este 2021 a 2022 Y está bien, entendible, para entrar Y yo creo que si combinásemos ambas cards juntas Creo que este sería el combate que habría la noche Un combate de tres estrellas y un medio Con mucho half-flying, con mucha acción Y bueno, ¿por qué no? Divertido Seguimos con más peleas por equipos En este caso las chicas de Stardom Vuelven a estar televisadas Ya se acabó esa época de dar matches Y en este Stardom Showcase Tactic Match Tenemos por un lado el equipo de Maji Watani y Starlight Kid Enfrentándose a Sayaka, Mitani y Tam Nakano Rodri, tú siempre nos has recomendado este año En combates recomendados Luchas de Stardom ¿Te pareces tú una buena representación? ¿Te pareces tú un buen showcase por un evento como el Tokio Dome? ¿O esperabas otros nombres involucrados? Esperaba otros nombres, ¿no? Esperaba otros nombres Pero me gusta estos que estamos viendo Porque tenemos un aspecto un poquito más veterano En parte de Maji Watani En parte de Tam Nakano Y luego tenemos un poco ese aspecto Un poco más de talento Que está empezando a coger más y más Y más y más peso Como puede ser Starlight Kid Y como puede ser Sayaka Mitani Así que sinceramente No es quizás ese emblema de Stardom Quizás no son esos nombres Que todo el mundo está hablando No son tus Hayashita No son tus Iuris No son tus Momos Pero teniendo ahí a Maji Watani Que siempre va a ser tu gran representación Me gusta también que vayan cambiando un poco Y sobre todo me gusta de nuevo Que empiece a estar televisado Porque las chicas de Stardom Pueden demostrar Ante todo el mundo No solamente a los que estén en el Tokyo Dome Ese día De lo que son capaces Tenemos luego una 4-way Por la Copa Campeonato Kino Pro Wrestling Del año 2022 Yo creo que puedo comentar aquí Rodri Ya veremos a quién nos meten Qué locura nos meten Veremos Sin más Y luego tenemos una pelea Por el campeonato de Trio Never Openweight House of Torture Ibil Sho Y Yujiro Takahashi El trío más loco del oeste Enfrentándose a Iroki Goto Yoshihashi Y yo Es decir Estamos fusionando aquí Algunos combates que veíamos en la noche Uno En una pelea 3 contra Terra Los australianos Por el campeonato Six Men Never Openweight Yo creo que este combate Rodri Tiene aquí marcado a fuego en la frente Saltable O sea Evitable No me genera ningún tipo de interés Y yo no me gastaría Ni un solo segundo En ello Porque va a ser un combate De dos estrellas Con muchísimas tonterías Con muchísima cosa ocurriendo En el ringside Tenemos a un nivel Que se va a estar enfrentando No tomo un giro Esa primera noche Tenemos un shock Se va a estar enfrentando a yo De nuevo Metidos Con esa Sensación De No necesitar Este combate Pero bueno El Openweight Six Men Tag Team Tidal Haciendo lo que mejor sabe Y estar combates Yo no lo entiendo Yo no lo entiendo Porque yo entiendo Que la gracia de tener dos noches Además de bueno Quiero vender público O flow reducido Vender más Es que dice Bueno así puedo meter A todo el roster Pero porque hace falta Que metas a todo el roster En todas las noches Porque no tiene más roster Entonces para que hace Tantas noches Ahí está un poco el que Si ya le das un big match A uno No hace falta que lo metas Aquí No necesito un match De undercard Como ahora también comentaré De los dos siguientes combates Que no me parecen malos Emparejamientos Pero aquí te das cuenta De que New Japan No tiene el fondo de armario Para llenar tantas carteras En un big show Porque estamos viendo aquí Una estructura Que más de un Wrestle Kingdom Que son un par de luchas Y el resto Todo title matches A una estructura De un The New Beginning De un Power Struggle ¿Sabes? De un Grand Slamp Que es decir Cogemos una rivalidad Entre facciones Y la desgranamos En luchas individuales Cogemos una rivalidad Entre tags Y la desgranamos Luchas individuales Y se ve Y los voy a englobar En el mismo Bueno no No lo englobamos En el mismo saco Pero tenemos por un lado Esta batalla Entre ingobernables de Japón Entre United Empire Empezando por ese duelo Entre Sanada Y Gritokan Con todo el respeto A los dos Sanada creo que puede dar Buenos combates Gritokan me gusta Pero tengo esa sensación De decir Este tipo de combates Con rivalidades así No creo que tengan lugar En el Wrestle Kingdom Vaya No no Yo estoy hablando Yo sigo Diciendo lo mismo Yo tengo la sensación De 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 cómo es ese Wrestle Kingdom En el Medlife Dome Tengo la sensación De ese Dominion Yo veo esta cartelera Y pienso en Dominion Dominion es un buen ejemplo De ello Tenemos un combate Así guay Para empezar a subir Luego tenemos A Tus Andandas Y Tus Tetsuya Knightos Teniendo tus combates De tres estrellas Y medio Que se pasean por el Rey Y eso que Jeff Cobb Ha tenido buenas Oficiones individuales Pero yo no veo A Tetsuya Knightos Diciendo No voy a darle Combate a la vida Contra Jeff Cobb ¿Dónde ha caído Tetsuya Knightos Que estaba ganando Ese Gold Rush Hace dos años ¿Sabes? Es decir Esto no es una cartelera De Wrestle Kingdom Y lo analizábamos En nuestro GM Review El problema que tiene New Japan Progressing Es que ha perdido Esa chispa Esa chispa No ha entendido No está entendiendo No sé si es TicTogo No sé si es la situación Pero no están entendiendo Que lo que hacía Espectacular A New Japan Progressing Es que te va a dar Una cartelera De Wrestle Kingdom Compacta Con lo mejor Que te dieran de ofrecer Ahora ya no te están Dando lo mejor Que tienen de ofrecer Sino te están intentando Meter más y más shows Porque saben que va a haber Una baseline Va a haber una Va a haber Siempre van a tener Cierto número de personas Que van a ir siguiendo A sus shows Habrán hecho los números Les saldrá bien El decir Vale Con este número Con que vengan 7000 todos los días Que van a ser Los que pase lo que pase Van a entrar En este Con eso estamos contentos Y se están acercando Un poco más A ese modelo De WWE De simplemente quemar Por quemar Por simplemente amansar En vez de cuidar Con un mimo Con cuidado Esa Esas carteras que tienen Porque es que El siguiente combate Que vamos a ver Desde Kenta Contrero Y Tanahashi No disqualification match Es un ejemplo De combate de WWE En el cual tienes Un combate en Power Struggle Y la revancha Alejandro es No disqualification match Completamente Y yo hablando De los combates de antes Todo el respeto De Chia Knight De Chia Knight Y Jeff Cobb Me encantan Como luchadores Creo que puede ser Un nuevo momento De Jeff Cobb Pero de nuevo No tío Rush Kingdom Cualquier pay per view El evento más grande Del año Tiene que sentir Como que todos Los combates Son imposibles De perderte Como mucho Los dos primeros Te perdono Que sean multiman Por esto Y meter a todo el mundo Pero es que Es que de verdad No le veo el sentido No le veo el que O si lo hubieran buildeado Solo Jeff Cobb Y de Chia Knight De una forma Mucho más grande Pues te digo Bueno tiene sentido Tercer combate de la cartera Segundo vas construyendo Pero que esto sea Tercero empezando por arriba Denota rancio Y luego de nuevo Kenta Sammy White Que rete por el campeonato De Estados Unidos O sea que Defiende el campeonato De Estados Unidos Contrido de Anahashi Se han enfrentado Muchísimas veces Por decir Bueno es un combate Que está bien Pero es eso Uno de Gyu Porque como es el campeonato De Estados Unidos Y a los Yankees Y le gustan las cosas sucias Metemos un no DQ A mi no me interesa Ver este Anahashi En un combate no DQ A Kenta Pues bueno Estuvo en el Elite Y hizo cosas Pero a mi no me interesa Ver este Anahashi En un combate Sin descalificaciones ¿Para qué? ¿Qué necesidad tiene esto? O sea esto me recuerda A cuando venía Chris Jericho Y digo bueno Jericho por lo menos Te construyó una historia Venía dos veces Pero por lo menos Era un Rachel Kingdom Sentías que era Ese invito especial Con Kenny Omega Con Tetsuya Knight Intercontinental No sé qué No sé cuánto Pero esto es como decir Bueno estos dos tíos son buenos Los juntamos Le metemos una estipulación Y pa' casa ¿No? O sea si no hubiera Teronche de Russell Kingdom Este combate Muy probablemente No estaría en la carterera Yo personalmente Ya digo que Es decir no tiene No tiene ningún sentido Y de nuevo O sea yo creo que es un combate Que de no haber sido De un poco estado Podría tener algo de interés Este Kenta Contra el Shitanahashi No es un combate Que siempre llama la atención Es un combate Que quizás se podría ver Como bien Pero a este Tanahashi Le quedan muy pocos años En malgastar Ya lo siento Kenta Pero el malgastar Este combate Kenta podría ser Pues el rival De Shibata En la primera noche Eso sería mucho más interesante ¿No? Tienen esa historia además De takeover Y demás Me parece mucho más interesante Ver un Kenta Contra el Shitanahashi Contra el Katsuyo y Shibata Que en este caso Un Kenta Contra el Shitanahashi Y un nuevo Alejandro Mediabend Hablando de combates Es que simplemente Da igual las combinaciones No generan ese hype Verdadero Es decir Estamos viendo historia Estamos viendo progresión Estamos viendo arcos de reacción Tenemos a Will Osprey Enfrontándose al ganador De Okada Contra el Shinto Tanahashi Okada contra Will Osprey ¿No? Y la gente pues Te dirá Bueno London Storytelling ¿No? Will Osprey En el Tokyo Dome Tuve ese gran combate Que así entra Y te empañe Y te pierde con Okada Es mentira Es un combate Que se ha estirado Por la pandemia Y la redención De Will Osprey En el Dome Contra Okada Iba a ser en verano Y no pudo por lesión O si la idea original Era que Okada Encima ganara el título Ahí Y que luego Osprey le ganara aquí Y es que me parecería Dantesco A todos los niveles Pero es que Cero interés A nivel Arco de personajes A nivel storyline Y es lo que tú decías En el Shitting Review Y lo decíamos también El año pasado ¿Por qué carajo Si hace dos noches Sientes la obligación De tener que hacer Siempre una historia De múltiples campeones Y challengers? Pavo Tienes 10 campeonatos Dale un main event A la noche Uno al mundial Otro main event A la noche Metirás al US En la noche Yo qué sé ¿Para qué tienes campeonatos? ¿Para qué tienes luchadores? No Siempre tienes que hacer Me recuerda A cuando WWE Tiene un pay-per-view temático Y no hay ningún tipo De motivo En la rivalidad Que te llame A que se peleen Una Jalina Shell Pero claro Como tienes Jalina Shell Dentro de un mes De repente Se quieren pegar Una Jalina Shell Pues esto es lo mismo O sea Cada uno es campeón Lo que sea Y de repente Llega noviembre Se acaba el G1 Climax Y dicen No es que yo soy el campeón Tú eres el campeón Y ahora esto Lo otro Es vago Llevan tres años Haciendo lo mismo Re frito Y ya está Y Okada contra Osprey va a ser un buen combate Pues sí Estuvo bien el combate El año pasado Y Okada ganando Está bien Pues estará bien Y si Osprey se asienta Pues estará mejor No Osprey la está partiendo De Estados Unidos Campeón en Red Pro Campeón en Warrior Pero no me llama la atención Tío Y perdón a la gente Y somos muy haters Pero es que Es vago El booking Se mire donde se mire Y yo no pido Que sea esto Cada Cada show Sea una obra de arte Una maravilla creativa Pero joder Tu evento más grande del año En el Tokyo Dome Y me estás dando Un Wrestle Grand Slam En el Medlife Pero me vas a poner Una fucking stage de entrada Y tirarás petardos Y papelitos Cuando gano cada ¿Sabes? Yo personalmente A ver O sea Esto al fin y al cabo Es Es resetiendo Ni a Pan Progressing Yo tengo la sensación De que Ni a Pan Progressing En cualquier momento Puede virar Sinceramente Tengo esa sensación De que en cualquier momento Puede arreglar las cosas Es una cosa que Es una sensación Que tengo Alejandro Me parece que en cualquier momento Los tíos pueden coger Y volver un poco Lo han hecho anteriormente Tienen el roster Para hacerlo Simplemente yo creo Que estas dos noches De Reset Kingdom Son el gran Es un poco El Es fácil hacer el diagnosis Solamente mirando A estas dos noches De Reset Kingdom Es muy fácil Ver lo que está ocurriendo aquí Es muy fácil Ver la sobresaturación Que hay Yo ahora mismo Me gustaría Que Ni a Pan Progressing Tuviese cuatro shows grandes Al año Y se acabó O sea Es decir Porque en ese caso De repente Si no vies O sea Yo es que El problema que tengo Es que necesito No ver a Okada Contra Willows Contra Dana En los próximos tres años Y entonces de repente Ya volvería a tener ganas De volver a verlos Pero es que no hemos visto Durante tanto tiempo Y lo han hecho Tantos refritos últimamente Que son grandes combates Y siempre va a haber Ser un combate Que te vas a apuntar Para ver Porque va a ser Uno de los mejores combates de año Pero no está ese hype Esa sensación De yo no podía Yo hubo en 2014 En 2015 En 2016 Yo no dormía La noche antes de Terce Kingdom Del hype que tenía De la pedazo cartelera Que iba a ser Yo me acuerdo O sea Levantarte por la mañana Y dices A ver Empiezo ya Que empiezo ya Que empiezo ya Esta cartelera Que estamos aquí Yo no recuerdo Una cartelera tan floja Terce Kingdom En la cual El co-main event Es Kenta Contra Hiroshi Tanahashi Que va a ser un combate De tres estrellas Y poco Este segundo mejor combate De la cartelera En un principio Yo aquí simplemente Veo de nuevo Una cartelera En la cual está Sobre todo O sea Que esté Sobre todo Marcada por estos combates De tres estrellas Y tres estrellas Y un cuarto Y mirar a ver Que hace Wirospe Que de nuevo Seguro que se la saca Contra Wissing Otra vez Contra Katsuchi Okada Pero que El problema es que Sea con lo que sea Con lo que empecemos En 2022 No va a ser algo Que me genere Interés En New Japan Pero este Y de nuevo Veremos Y espero Que sinceramente Lo consigan Retomar A lo largo De este próximo Yo creo que es un reflejo Del New Japan Actual Y ya está Yo creo que New Japan Te estaba diciendo Lo tomas o lo dejas Pero este es el New Japan De ahora Y es el New Japan De ahora Y yo esto los cambio entera Y si no es para mí Pues no es para mi producto Poco más que decir Y aunque los combates Sean buenos Yo creo que El fan más casual De New Japan Mira El show A ver que combates Ha estado bien Y cuando ve que Los combates recomendados Son combates Que ya ha visto Yo creo que Pierde el interés O sea Igual El fan que está ahí Cada día Pues sí Por si yo esté fuera Cada pay per view Que veo Tú me recomiendas Un main event De 35 minutos Con los mismos actores Pues me va a dar Un poco de pereza Así que Esto es Las dos noches Que presenta New Japan Sola De Wrestle Kingdom 16 Dejadnos en comentarios Que os parece a vosotros Perdonad el rant Disculpen No somos dueños De la verdad absoluta Simplemente comentamos Que nos parecen las cosas Y poco más Lo dicho Estaremos viéndonos de nuevo Con esa fantástica Hipeadísima Cartelera Contra Noa En Yokohama Eso será cosa De otro vídeo Así que lo dicho Esperamos que os haya gustado Gracias a todos Gracias a los suscriptores A la gente del Tokyo Dome Vosotros sí que sois dignos Del Tokyo Dome Y no Evil Y Tachuyenaito Contra Jeff Koff Lo dicho Esperamos que os haya gustado Pero sobre todo Esperamos veros Muy pronto Adiós Adiós